Y una vez más, se viene el pasito de la partida La Bero 2, Bero 2, Dicentadeo, Dicentadito Compueta muy alto ¡Tenés ya! ¡Movete la banda! 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 ¡A ver! ¡Los pibes en la ciudad! ¡Con el rock que dice la banda! ¡Movete 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 la banda! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se viene! Gracias por ver el video.